Maestro, bueno ¿Qué tal, chavales, soy su maestro? Otra vez, maestro, porque no te vimos bien ¿Qué tal, chavales, soy su maestro? Oye, maestro, ¿y ahora qué haces? Ah, tú hacemos mi cafecito Es que es bien temprano, ¿verdad? Es bien tempranísimo, aquí, mira, hasta de noche se ve todavía Oye, maestro, y a ver, cuéntame ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿O qué? ¿O cómo está el show? ¿O qué? A ver, güey, güey, ya me cayó ¿Ya terminaste mi café? Me dijiste que me ibas a necesitar un café ¿Dónde está mi café? ¿Cuál es su café si era el mío con mis galletas para desabonar? Dile la verdad, maestro Todos los días le preparas su cafecito a la secca Sí, pero la secca le toca traer las galletas ¿Traigo las galletas? Ay, traigo las galletas El punto es de que Ya casi, ahí está, mire, ya de ahorita le voy a echar A ver si es cierto, maestro, a ver, traigo las galletas Ahí va, ándale Creo que sí las tiene, maestro A ver, cuéntanos, maestro ¿Nos vas a hacer un video de cómo hacer café o qué? ¿Cómo llegar a tu trabajo a prepararte para un día de trabajo largo? ¿Cómo despertar en la mañana? Ya en lugar de lo que callamos los vidreros Te voy a poner lo que callamos los milusos Aquí están las galletas Ahí está, mire, sí, llevaron las galletas A ver Ah, ahí está Ah, ahí está Para que veas, maestro Galletitas Todavía hasta te las avientas Así que dile que si no quiere, pues no las traiga, ¿verdad? No, pues sí, pues sí Hasta están de haber quebrado Bueno, sé que ahorita le llevamos su cafecito Ahorita ya casi está listo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Vaya usted a hacer las llamadas Vaya usted a hacer las llamadas ¿Qué tiene que hacer, por favor? Rapidito Bueno, maestro Vamos a esperar a que se enfríe Para que lo tome frío Ahora sí Cuéntanos, maestro ¿De qué va a tratar el video del día de hoy? El video del día de hoy Vamos a tratar de ponerle este Vamos, de hecho Tenemos una exclusiva para empezar ¿Una exclusiva, maestro? Una exclusiva, exclusiva Inclusiva del canal Lo que callamos los vidreros Cuéntanos, maestro ¿Qué pasa? Vamos a crear un sistema anti-vao ¿Anti qué? Anti-vao Acá dice, mire ¿Qué es eso, maestro? Que todavía no identificamos Pero aquí dice anti-vao Anti-vao Y viene con sus instrucciones ¿Me puedes explicar Para qué sirve, maestro? Por favor Porque todo el mundo De los que estamos escuchando Que no sabemos De qué estás hablando A grandes rasgos Es un sistema Que hace Que se desegueve Desempañe el espejo De tu baño Cuando sales de bañar Que se desempañe O se desempeñe Se desempañe Ya hasta te ibas a equivocar Porque esa palabra La usas mucho De desempeñar No, esa ya no Ya lo dejé atrás Bueno La cuestión es que Usted sale de bañarse En la mañana Con su agua calientita Y todo Y abre su puerta del baño Y quiere irse a ver el espejo Y está totalmente empañado Ah, es cierto, maestro Me pasa mucho Exactamente A mí no Porque pues ni tengo agua Ni fría Ni calefacción No Es que yo tampoco Pero Pero con el calor Que hace aquí Se empaña Desgraciado Ya Bueno, ok Bueno Ya que está empañado Su espejo Lo que vamos a hacer Es conectar este sistema Para que se desempañe Lo que hace Es calentar su espejo Para que esté la temperatura Que está afuera Y se desempaña totalmente A ver Como el sistema del carro Algo así A ver si entendí Entonces Esta cosa Esta laminita Ajá Tú la pegas Atrás Y ya que la pegaste La conectas O qué Exactamente La conectamos Debe estar conectada El sistema del apagador O sea que Necesita usted Hablarle a un eléctrico A un eléctrico Para conectarlo Exactamente Usted nada más Hace la instalación Pega su desempañador Y le pide al eléctrico Que se lo conecte A la terminación Ah y así Si tiene uno Ahí Uy Así se llega Prende su luz Y ya está Su sistema antivago Ya está funcionando Y así ya no tienes que esperar O que estés limpiando Maestro Que el espejo Y que no me veo Y que no me veo Lo que vamos a hacer En la prueba Es que como ya tenemos Nuestro cristal En el aire acondicionado Ahí frito Y vamos a ponerlo Con la cafetera Para que se empañe Oye maestro Y no habría manera De regalarle ese espejo A la señorita Gabi O algo así Y ya vamos a hacer La prueba en su baño Eh no Porque no creo que quiera Que yo me meta a bañar No no maestro No está diciendo uno de eso Que ya Este Prende el agua caliente Y ya va uno Y le prende Y a ver si Bueno pero como dices Va a funcionar Bueno a ver maestro Vamos primero por el espejo Agua Lleva de él Espérate el café De la secre Eh no Porque si no Como hago Que se empañe El espejo Espérame Y acá ya tenemos Nuestro espejo Que necesitamos limpiar Eh Oye maestro Si está frío eh Ya está frío Así que apúrate Porque metimos al refri Apúrate maestro Para que se empañe Ahí está miren Lo vamos a pegar Primero Ok Esto trae un sistema De pegamento Aunque esté bien Pegamentoso Ok Creo que no va a cierre Pero Es así como que Ah ya Por acá acomodado Como película maestro Ah si Exacto Lo pones Y ahí empieza A despegar La pieza Y lo empieza usted A pegar A pegar A pegar Apúrate maestro Se va a calentar Ese espejo Pues es lo que queremos Que se empañe Y una vez que lo tenemos Así Ok Supongamos que está colocado Se lo podemos colocar Ayer pero Como que se nos va A calentar A ver maestro Ahora Ahora si trae Lo que vamos a hacer Es conectarlo Supongamos Y pensemos Que ya está conectado Este es una Eh Instalación Como se puede Un poco rústica Un poco rústica Algo así como que Lo tenemos a prueba Puede ser que es producto nuevo Si Aparte Esta es la sección Tecnológica De canal Exactamente Mira Ya te me puse nervioso Ahí va Ahí va Voy a hacer un corto maestro Ahí lo conectamos Vamos a esperar que Y ahora ya se supone Que esto está calentando Eh Si Vamos a tocarlo Ahora ya Empaña Lo muestro con Aquí está Y vamos a empañarlo Ahí está Miren De que se empaña Se empaña Ahí se está empañando Ahí déjalo maestro Un rato Ahí se está empañando Ahí está Como cuando uno sale Del baño Así bien calientito Espérate Espérate Dale Claro que usted No se mete al baño Con su cafetera Pero Oye ya me estás empañando Hasta la cámara maestro Todo ¿Verdad? Mira Mira Bueno A ver Bueno ya está empañado Y ahí está empañado Ahí se ve empañado A ver como Te ves tú Que te ves borroso Ahí está Ahí está Ni me veo Mire Y ahora vamos a verificar Que si este sistema Este funcionando Este sistema Espérate Ya está empezando A desempañar Mira 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 Ay tú sabes Como es Como el Como el Para brisas Del coche maestro Exactamente Empieza a desempañarse Si quitas tu vapor A lo mejor Se deja de empañar Ay que queremos ver Que si funcione bien Estamos haciendo Una super prueba Ahí está Oye Ya Pues ya se desempañó Ahí va eh No ya Bueno Ya Nada más en las orillas Que es donde No hay uno Y es donde No hay uno Esteba Pero obviamente Va a calentar Todo el espejo Están exactamente Cuando termine de calentar Por eso me dejé Mis instrucciones Seguro ya Las botaste Acá está Aquí dice Hasta cuánto día Alcanza a desempañar Su espejo Ah trae Este A ver cómo va Am 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 Oye maestro Si lo desempañó Ya de volada Ahí va Ahí va Está calentito Aquí Ya está calentando Aguante tantito A ver Si está calentito Aquí atrás Aquí atrás maestro Ya 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 lo desempañó Ya me veo Miren Ya completito Miren Para que veas Si usted Se mete al baño Cuánto le gusta tardar Dentro de la regadera Tardó como 15 o 20 segundos Ah Pero si Pero si tú lo dejas puesto Y te estás bañando Vas a salir Exactamente Llegas Llegas Al baño Prendes tu 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 lámpara Empiezas a funcionar El sistema anti-bao Te metes a bañar Sistema anti-bao Y en 15 minutitos Yo creo que Lo que te hace de bañarse Ya totalmente Estás caliente Nuestro sistema anti-bao Espejo y listo Para la oxidación Procurar la oxidación De burbujas de aire Ok Está bien Ya lo aprendí Bueno maestro Pues Sección de consejos Maestro Sección de consejos Yo creo que si Nos funcionó Este espejito Este sistema anti-bao Si funcionó Si Eso quiere decir Que yo si recomiendo Este sistema anti-bao A ver maestro Tira Tira el espejo Bueno no lo tires maestro Por favor Para que enseñe yo ahí Ahí está mira Está calentito Mi café ¿Dónde está mi café? Aquí está Ya lo vamos a servir Miren Oye maestro Mi café parece Pues pura agua Ve No ¿Qué es eso? Es Ni siquiera sabes Hacer café Hasta parece Que maestro ¿Cómo lo quiere usted Este azucaradito O amargo O amargo Como A mí me gusta Un café bien hecho Oye maestro No me gusta Las pinturas Bueno a ver Deme permiso Por favor Gracias Vaya usted Ahorita le llevamos Su café Ya está calentísimo Ya está Si usted Se quiere ver Más clarito En el espejo Pues yo creo que Si podemos conseguir Un sistema anti-bao Sabes donde funcionaría Mucho maestro En hoteles En hotelería Exactamente En hoteles Que son muchos Y que ya dejas Prendido tu luz O algo Y ya nunca Los clientes Ni notarán Que se empañó Exactamente Oye maestro Y que nos vamos Oye espérate Algo importante Ok si está bien Todo y todo Ajá Y donde lo compramos Ah pues Este sistema Lo que quiere decir Que está muy a prueba Creo que todavía Todavía no lo tienen En catálogo O ya lo tienen No todavía no está De hecho no está En catálogo Pero 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 solicitelo A Rallum Dígale Por favor Ya mándelo A catálogo Ya póngalo A prueba Ya mándelo A A ¿Cómo se le diría? Póngalo en circulación En circulación ya Exactamente Pues se lo pueden solicitar A Rallum Oye maestro Que por cierto Me dijeron que Rallum Ya tiene un nuevo catálogo El 2022 Y no nos ha mandado Ninguno Que a ver si nos mandan Uno o no Pues vamos a solicitarlo Ahí a los señores De Rallum A los Exactamente A los que Saludos A la señorita Brisa Saludos a la señorita Brisa ¿Cómo se llamaba La otra señorita? Ah no me acuerdo De la otra señorita Y Ana No me acuerdo Ella tampoco Pero Que nos lleven otra vez A Guadalajara Para que nos acudamos De su nombre Me acuerdo del maestro Florencio De las puertas automáticas Exactamente Para el señor Ed Y para todos los demás Que nos recibieron ahí En sus instalaciones Está bueno maestro Entonces sección ¿De qué más? ¡Sexión de saluditos! ¡Vámonos! ¡Vamos! Sección de saludos Sección de saluditos De saluditos Para Superfredo Que le echa porras a Elías Que está quedando En esos departamentos Creo que está en el video anterior Que están quedando bonitos maestro Bien bonitos En esos departamentos Si no han visto ese video Del maestro Elías Instalando su error Por favor Por aquí O por aquí Va a aparecer Dice el maestro Elías Se la está rifando Poniendo esos Esas ventanas Y hasta combinándolas En color Para Acerso Guajardo Villarreal Saludos para Sandra Isaac Olvera Jonathan Trejo Fernando Solano Carlos Hernández Roger Vásquez Mario Gelli Oye maestro Ese Roger Vásquez Y nos comenta En cada video Nos comenta En cada video Exactamente Saludos para él Para todo su family A Jota Rosario Valderas A Jesse Ramírez A Lalo Iron Horse Y Fernando Sponda Está bueno maestro Saludos para todos ustedes Like al video Suscríbanse Suscríbanse Y pues pidan su sistema activado O solicítenlo Para que lo pongan en el mercado Para que no se le empañen Exactamente Bueno A los vidrios Vámonos